Además de la pandemia, de los proyectos que te fue en contra en ese tiempo, no viste a tu hijo durante un año. ¿Qué tal fue su sentimiento de no verlo durante un largo periodo? Eso no se lo doy a nadie. Yo creo que es lo peor que le puede pasar a cualquier familia o mamá. Yo creo que la pandemia también hizo su labor dolorosa, no solamente en lo económico, sino que también en lo social y en la familia. Entonces cuando ve a mi hijo solamente en una pantalla, el no poder estar con él. Nosotros somos una familia súper unida, siempre estamos juntos. Yo fui mamá súper joven, por lo tanto hemos tenido entre los dos un asquiatamiento muy fuerte. Entonces fue difícil, pero pudimos salir en un vuelo humanitario y cuando llegamos fue increíble. Realmente fue como, no sé, ya hablamos hasta las 3 de la mañana, llegamos a las 10 de la noche, hablamos hasta las 3 de la mañana, no pagábamos de hablar y fue maravilloso. Lo que más, yo creo que ellos se extrañaban mucho es Otunuy, que es mi hijo menor, con Sebastián. Eso fue como, yo los tuve que dejar harto rato solo para que... Además ellos tienen harta diferencia de edad. Tienen mucha diferencia de edad, ni 15 años de diferencia, harta diferencia. ¿Y se llevan bien en todo caso? Se llevan espectacular, sí. Bueno, el Otunuy admira mucho a su hermano, su hermano lo masacra muchísimo también. ¿En qué sentido? Bueno, juegan, los dos son racbistas. Mi hijo mayor fue racbista, mi hijo chico era racbista, entonces el juego no es de cariño, sino que es de masacre pura. ¿Y Otunuy que dice eso de la relación familiar deportiva que ambos llevan? Bien, bueno, él también se suma a toda esa relación también, a su juego brusco y todo. Bueno, yo me alejo un poco, pero siempre los dejo a ellos que estén en su minuto. Creo que es súper necesario hoy en día mostrar hermandad, porque después la gente crece y si uno tiene las cosas bien fuertes, cuando son niños pasan tantos problemas. Después cuando son adultos, de que esto, de eso... Mejor afianzar una relación desde el principio. Claro, mejor afianzar desde pequeño la relación y que ellos sepan que se tienen uno al otro.